Llego pateando quiebre y canso, del camino vengo yo Juego mi alma despacito para no pensar en nada Me quedo mirando la nada, el silencio se quemó Tomo un poco de elixir para olvidar lo que siento Escucho tu voz a lo lejos, me suena en mi corazón Busco algo en ti que falta, algo que no tiene explicación Me pierdo en mis pensamientos, sigo andando sin razón El camino es solitario, pero sigo con valor Me quedo mirando la nada, el silencio se quemó Tomo un poco de elixir para olvidar lo que siento Escucho tu voz a lo lejos, me suena en mi corazón Busco algo en ti que falta, algo que no tiene explicación Te pierdo en mis pensamientos, sigo andando sin razón El camino es solitario, pero sigo con valor Escucho tu voz a lo lejos, me suena en mi corazón Busco algo en ti que falta, algo que no tiene explicación Y aunque el tiempo pase lento, tu presencia se quedó En cada esquina de mi vida, eres la sombra y el sol